Vamos a ir al diario La Cuarta y los ágiles de La Cuarta cuentan la siguiente noticia mire eso, esto Ginecólogo Ultracalifa grabó a la mala 8500 pacientes 8500 pacientes Ojo chiquilla cuando vayan al ginecólogo ¿Qué les grababa el Papa Nicolau? Escucha aquí Hospital de Baltimore deberá indemnizar a las víctimas de las firmaciones con 190 millones de dólares Ya chiquilla, a buscar la cámara escondida A cada uno Una facultad de medicina de Estados Unidos deberá pagar 190 millones de dólares a pacientes de un ginecólogo que las fotografió y firmó secretamente en su consultorio Al menos 8500 mujeres demandaron a la universidad John Hopkins de Baltimore, Maryland y al médico Nikita Levy quien se suicidó en febrero de 2013 Jonathan Hohor y Howard Janet abogados de las demandantes afirmaron en un comunicado que un tribunal de la ciudad de Baltimore aprobó una propuesta de acuerdo de 190 millones de dólares Cuando se enteraron de la conducta del doctor Levy nuestras clientas quedaron muy consternadas sintieron que se había roto la confianza era que no se sintieron engañadas afirmaron Levy, un médico de larga data del equipo de la universidad Johns Hopkins usaba, entre otros aparatos de filmación una cámara oculta dentro de un bolígrafo ¡Ay, qué horror! ¡Oye, se pasó! Para grabar secretamente a sus pacientes Y el bolígrafo como que lo tienes aquí mientras haces todas las acusaciones También hubo acusaciones de actos que estaban en la frontera de la violación agregaron los abogados Levy se suicidó en su domicilio después de que aparecieron las primeras acusaciones en su contra ¿Y esto cómo se supo? Tenía 54 años No sale... ¿Cómo se supo? Pero yo creo que alguna de las de las pacientes que se sintieron pasadas a llevar sobre todo deben haber deben haberla acusado y ahí se empezó a investigar y se deben haber encontrado estas cámaras Como el equipo que trabaja con el doctor Es que también si lo tiene acá en un bolígrafo la cámara ¿Cómo te das cuenta? Pero ese material lo baja a su computador me imagino o alguien se lo pilló en el computador Pero lo puede hacer en su casa lo puede hacer en una computadora personal en otro lado Claro De haber estado esas imágenes llegaron a las manos indebidas Bueno, estaban en las manos indebidas La facultad de medicina de la universidad John Hopkins es ampliamente considerada una de las más prestigiosas de Estados Unidos ¡Qué horror! Además la confianza que uno le entrega al ginecólogo es brutal Es casi como tu pareja En el sentido de que te toca todo Te mira por todos lados Todo Yo creo que más que tu pareja Más que tu pareja Sí Como en la interna Iría a almorzar con la mamá de tu ginecólogo John ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, pero me cae bien la mamá de mi ginecólogo ¡Ah, digo que ya! ¡Somos súper amigos! El amigo se suicidó, ¿ah? Sí ¡Sí, quiero! ¡Fuerte!